¿Qué es la vocación humana? El término vocación humana alude a este llamado, vocatio, a ser más uno mismo. Pero ser más uno mismo significa ser más esa identidad última, más profunda, que quizás es nuestra totalidad. Es decir, el concepto de vocación humana presupone el concepto del autoconocimiento, el conocimiento de sí, o llama, digamos, al conocimiento de sí mismo. A este famoso conocimiento de sí mismo. El punto está en lo siguiente. Cuando hablamos de llamado, uno podría preguntarse, ¿quién nos llama? Por cierto, la respuesta está dicha. Es una parte más profunda de nosotros mismos, que quizás es la totalidad. En algunas tradiciones se podría llegar a decir que en realidad es algo más que esta profundidad, que esta identidad. Es, bueno, Dios, o el absoluto, o la trascendencia. No importa si es solo nuestra profundidad y qué significa nuestra o lo trascendente. Lo que interesa es que es un concepto empírico, un concepto práctico, que nos lleva a observar que en nosotros mismos hay algo que sabe más, que tiene que ver con nuestra orientación en la vida. Siguiendo un poco una idea de San Agustín, una cosa es el timonel, que conoce cuál es la dirección de un barco, y otra cosa es el capitán, que sabe hacia dónde hay que ir. Este hacia dónde hay que ir, esta orientación, proviene de esta vocación, o es esta vocación. Todo el trabajo interior, en la lectura de textos, la meditación, el trabajo sobre sí, lo que busca en última instancia es que este yo externo, que sabe quizás de dirección, que es el timonel, pueda conectarse con el capitán, que es el que sabe hacia dónde hay que ir. Esta conexión tiene que ver con el sentido, tiene que ver con que el conocimiento, el sentido de la orientación la tiene una parte más profunda de nosotros mismos, que quizás es la totalidad. El concepto de vocación humana no es novedoso. Está, aunque sea con términos similares, en casi todas las tradiciones. De lo que se trata es de utilizarlo como un disparador, como un punto de partida, para que cada uno busque de qué modo encontrar esta profundidad y esta voz que hace a una vida más profunda, una vida que tenga más sentido, no sólo para sí, sino también y fundamentalmente para los demás. Gracias. 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 Gracias.